Con un modelo pedagógico alusivo a la aplicación de los subsidios del 80, 50 y 40% respectivamente para los estratos residenciales 1, 2 y 3, llegará la factura del mes de junio de los servicios de acueducto y alcantarillado. La pedagogía está plasmada en la factura donde se verá reflejado a través de un mensaje claro, pedagógico e interactivo hacia la comunidad informándole cuál es el valor del mes, cuál es el beneficio que se hizo acreedor dependiendo a su estrato y cuál es el valor o el saldo a pagar en la factura correspondiente. Además, es importante recordarle a la comunidad que de acuerdo al estipulado por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, CRA, el subsidio aplica solo para los primeros 16 metros cúbicos del consumo, que es el equivalente a 16.000 botellas de agua de un litro. Por favor, entre todos vamos a empezar a ahorrar el preciado líquido, vamos a tratar de darle la utilidad de la mejor forma y vamos a hacer buen uso para que se vean reflejados los primeros 16 metros cúbicos que vienen en la factura. Sumado al aumento en los porcentajes de los subsidios, también los usuarios residenciales de los estratos 1, 2, 3 y 4 podrán hacer la financiación del pago de la deuda sin intereses de los periodos facturados desde el 17 de marzo hasta el 17 de junio. Los estratos 1 y 2 podrán diferir el pago hasta por 36 meses y los estratos 3 y 4 hasta por 24 meses.